Esta es una excelente noticia. El gobierno anunció un ambicioso plan de inversión pública denominada Arranca Perú, que invertirá más de 6 mil millones de soles para generar más de un millón de puestos de trabajo en el segundo semestre de este año. El presidente Martín Vizcarra informó que esta inversión se desarrollará mediante cuatro sectores, transporte y comunicaciones, vivienda y construcción, agricultura y trabajo y promoción al empleo. En todos estos casos se trata de presupuestos adicionales a los desembolsos recibidos este año para cumplir las metas de Arranca Perú. Adicionalmente informó que los centros comerciales se deberían de reaperturar a partir de este jueves, posterior al Consejo de Ministros de hoy miércoles. Sepa todos los detalles adicionales en este video. Ah, y no se olvide suscribirse a este canal para recibir las últimas noticias de la actualidad. Empleo. Hoy hemos visto que las cifras que dan de la situación económica del mes de abril ratifican la proyección que había dado y nos había explicado aquí en Consejo de Ministros, los directores, los profesionales del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Porque principalmente en el mes de abril nuestra economía ha estado trabajando al 44% de su capacidad. Es decir, 56% de la economía estaba parada. Estaba parada respetando obviamente las disposiciones que dio el gobierno. Y entonces con el 44% de la economía hemos estado sosteniendo el 100% de el Perú. Por eso es que en mayo ya comenzamos y dimos el reinicio de algunas actividades económicas en la fase 1 que se nota claramente y van a darse cuenta cuando salgan los resultados de mayo y de junio con la fase 2 ya de una manera mucho más clara. Estamos en franco proceso ya de reactivación de la economía y podemos decir que con las medidas que se ha tomado en la fase 1 y en la fase 2 este proceso va rumbo a recuperar la capacidad que tenemos de producción en el Perú. En la primera fase tuvimos, y como las propias empresas que querían reiniciar las actividades tuvimos problemas de índole administrativo, era muy engorroso el reinicio de las actividades de la fase 1. Obviamente se evaluó, se corrigió y esta fase 2 es mucho más ágil. Los propios empresarios que comienzan nuevamente a dinamizar la economía, a generar puestos de trabajo, pueden dar fe de ello. Es un inicio mucho más rápido y ágil porque es menos burocrático que es lo que estamos planteando ahora en adelante. Y en consecuencia tenemos que lograr que la actividad privada que tuvo que parar, que tuvo que apagar motores por un buen tiempo, ahora los encienda y inicie su marcha con fuerza para generar el trabajo y el crecimiento que hemos perdido en estos meses. Pero así como la actividad privada está poniendo de su parte, nosotros como gobierno tenemos que dar la fuerza adicional que requiere nuestro país en la actividad pública, en la inversión pública. Hemos estado trabajando ya por varias semanas con los sectores productivos, con los sectores que son los que tienen la generación de infraestructura para ver cómo podemos dar a la meta que tenían prevista para el año 2020 una sobremeta. Es decir, un esfuerzo adicional para generar más trabajo. Y hemos planteado una serie de inversiones importantes que van a ser aprobadas en esta semana en el Consejo de Ministros que tenemos el día miércoles a través de un decreto de urgencia para que todos estos programas y estas inversiones se den en el más corto plazo posible y puedan reflejarse en el segundo semestre de este año 2020. Lo hemos dicho y lo hemos llamado Arranca Perú. Y aquí estamos resumiendo en cuatro sectores el esfuerzo adicional que vamos a hacer en la inversión pública. en transportes y comunicaciones, en vivienda, en agricultura y en el sector trabajo, queremos generar adicionalmente al esfuerzo y a la meta inicial un millón de puestos de trabajo para el segundo semestre del segundo semestre del presente año 2020. Ahí ustedes pueden apreciar, me voy a acercar si ustedes aprecian, en transportes y comunicaciones, queremos hacer una inversión de tres mil ochocientos noventa y siete millones adicionales a los que tiene el sector. ¿Para qué? Para hacer un mantenimiento de la red vecinal, de todas las regiones del país. Cuando uno recorre el país, costa, sierra y selva, desde el extremo norte, en tumbes hasta el extremo sur, en Tacna, apreciamos de que hay un tremendo descuido en la red vial vecinal. Porque el Ministerio de Transportes normalmente se encarga de la red nacional, las grandes carreteras. Pero sin embargo, la red vecinal está completamente abandonada. Vamos a intervenir en cincuenta mil kilómetros de carretera de la red vecinal en todas las regiones del país para que con una inversión que está cercana a los cuatro mil millones de soles podamos generar más de medio millón de puestos de trabajo. En vivienda, es otro sector que es sumamente importante porque el sector vivienda, al igual que transportes, dinamizan la construcción. Y la construcción es la que tenemos que impulsar en este segundo semestre. La meta anual del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanejamiento está en construir este año sesenta mil viviendas. Si sumamos las de techo propio en sitio propio, las que todavía faltan por construir de la reconstrucción del norte, las casitas calientes en la Sierra Sur. Pero no es suficiente estas sesenta mil viviendas y queremos incrementar y tiene, es lo que se va a autorizar, un presupuesto adicional de quinientos treinta y cinco millones para que puedan incrementar la meta de este año en veinte mil viviendas, generando adicionalmente, no solamente el bienestar para las veinte mil familias que van a tener una vivienda nueva, digna, sino también en este proceso generar ochenta mil puestos de trabajo. Además, con los gobiernos locales vamos a mejorar las ciudades a través de la construcción y mejoramiento de pistas y veredas e intervenciones en espacios públicos para con novecientos treinta y siete millones de soles en una alianza entre el Ministerio de Vivienda y los municipios generar cincuenta y siete mil puestos de trabajo. Agricultura. Para la campaña del segundo semestre vamos a asignarle adicionalmente el presupuesto que tiene Agricultura, trescientos setenta y tres millones para que se haga el mejoramiento de los sistemas de captación, las bocatomas, los canales, y el mantenimiento de drenes, generando también con estos trescientos setenta y tres millones que se le va a transferir al sector de agricultura y a través de núcleos ejecutores setenta y seis mil quinientos cincuenta y cinco puestos de trabajo. Hay el programa Trabaja Perú del sector trabajo que funciona muy bien lo hemos visto en diversas regiones del Perú, acá en Lima mismo hemos estado el año pasado dos mil diecinueve un trabajo intenso, por ejemplo, en la región Madre de Dios pero ahora tenemos que hacerlo a nivel nacional con un esfuerzo de que de cerca de los setecientos millones de soles para generar doscientos veintiséis mil puestos de trabajo lo que suma un millón nueve mil más de un millón de puestos de trabajo que se generan adicionalmente a los trabajos propios de las metas de los municipios de los gobiernos regionales y de los ministerios que tiene previsto para el año dos mil veinte es fundamental pero acá no solamente hay que pensar en lo útil que va a ser esta inversión de seis mil cuatrocientos treinta y seis millones de soles para generar un millón de puestos de trabajo sino en la mejora del nivel de vida cuando la ciudad es distante a los centros de poblado grandes a las grandes ciudades que tengan una adecuada vía para trasladarse mejoren la calidad de vida con nuevas viviendas con pistas y veredas canales de regalillo todos son grandes proyectos que mejoran la productividad del estado peruano entonces a través de este programa vamos a lograr que un millón de nuevos peruanos accedan a trabajos dignos y podamos junto con ellos mejorar la calidad de vida de la población de todas las regiones lo importante de este trabajo es que está distribuido en todas las veinticuatro regiones del país obviamente también aquí en la ciudad de Lima metropolitana pero tiene un alcance en carreteras en viviendas en pistas y veredas en canales de regalillo en Trabaja Perú en todas las regiones de nuestro querido país adiós adiós en la ciudad de de la ciudad en la ciudad es la ciudad ¡Gracias!